Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. El sufrimiento forma parte también del mecanismo de la evolución en la Tierra. En los reinos vegetal y animal, él se encuentra en la embrionaria percepción de las plantas que sufren las agresiones y hostilidades del medio, las contaminaciones y procesos degeneradores. Entre los animales, desde los menos trascendentes hasta los más avanzados biológicamente, el sufrimiento se manifiesta en la sensibilidad nerviosa, produciendo menos y más perfectos biotipos, en constante adaptación y armonía de las formas así como del psiquismo en ellos latentes. La superación del dolor es sin duda el grave desafío de la existencia humana. ¿Verdad que sí? Que a todos nos corresponde conseguir. El padecimiento en sí mismo es una fuente motivadora de las luchas, del crecimiento emocional y madurez de la personalidad, que pasa a comprender la existencia de una manera menos soñadora y más coincidente con la realidad que vivimos todos. El dolor nos reeduca la actividad mental reestructurando las piezas de nuestro mecanismo y puliendo los apoyos anímicos de los que se sirve nuestra inteligencia para desenvolverse las jornadas hacia la vida eterna. Junto con el amor y después del poder de Dios, es el dolor la fuerza capaz de alterar el rumbo de nuestros pensamientos, obligándonos a indispensables modificaciones con vistas al plano divino y de cuya ejecución no podremos huir sin graves perjuicios para nosotros mismos. El amor es el río. El río donde se ahogan los sufrimientos por la posibilidad de nadar en las fuertes corrientes de sus impulsos benéficos. Sin él, la vida perdería el sentido, perdería el significado. El amor puro expresa junto a la sabiduría la más relevante conquista humana. Hablamos diez mil lenguas en el mundo. Para hablar con Dios solamente es necesaria una, la del amor. Sin duda, la reencarnación es un valioso método educativo del que se vale la vida a fin de propiciar los medios de progresar, desarrollar las actitudes y la sabiduría al espíritu que inicia el caminar hacia su grandiosa finalidad. La propia vida le facultó al espíritu en largos milenios de observación averiguar qué es lo mejor o peor para sí mismo, auxiliándolo en el establecimiento de un cuadro de valores del que se valdrá para su tranquilidad interior. Trayendo reminiscencias del intervalo que media entre una y otra reencarnación, a pesar de los inconvenientes que haya vivido, elige los recursos con los que se puede realizar mejor, impidiéndole al mismo tiempo deslices y caídas en los subterráneos de la aflicción. Asimismo, inspirado por los espíritus promotores del progreso en el mundo, asimila las tareas atrayentes y consoladoras entregándose al autoperfeccionamiento. Es un espíritu que se encuentra en labor adquisitiva en pro de su propia felicidad. Su vida son sus bendiciones y sus sufrimientos. Deberá, por tanto, educar la mente, el cuerpo, el alma, como un proceso de adaptación a los peldaños superiores de la vida espiritual, la verdadera, porque ella procede y a ella retornará. Ninguna persona se evadirá de su conciencia o podrá huir de su evolución. Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia.